bueno pues por aquí y tenemos pues ya la muchacha aquí como su nombre soy analilia reyes analilia reyes y por aquí tiene el muchachón está tiernito usted cuánto tiene 35 años como dice la no el niño el niño tiene como ya tienen como 14 días de fecha nació no me acuerdo allí está la fecha de los papeles y el 11 de enero fue 11 de enero bueno le voy a cargo de ustedes se muere por allá pues entonces usted me la van a pagar 17 días 17 como se llama manual de jesús o sea que no es suyo es de jesús como se llama se llama manuel de jesús de jesús pero de jesús que está en el cielo y llamar que grandioso Uy, déjala que usted anda de otras guiadas Pero gracias a Dios que todo salió bien Sí, gracias a Dios que salió bien ¿Cuántos niños son con él ya? Cuatro Cuatro Tiene varios herederos Y usted tan bonita que va a ser, hombre Tan bonita que va a ser, hombre Fíjese que aquí la vine a visitar a esta muchacha Porque le traen ropita al niño Pero, pues como dijo la niña Francia Hay que darle gracias a Dios por las personas Porque no viene de nosotros la ropa Sino que de unos amigos que vinieron Y nos dijeron que traen esta ropa Y que nosotros buscáramos a alguien que tuviera necesidad Y nosotros, pues, lo pusimos a pensar ¿Quién? Muy linda Y los acordamos que usted tiene niños ternitos Entonces, pero es una ropa tan preciosa para niños Que ya va a ver Una chula, ese muchacho se va a vestir como licenciado Pone la silla allí para que se la vayan poniendo ahí Sí Ya Trae que aquí se van a poner en la mesa Camina esta lanza como que es afate, camina Gracias a los amigos Salvador y la niña Celina Pues Mire Mire Ropita para la niña Aquí vaya poniéndole usted, Marta Porque hay en el puesto El trajecito El trajecito, mire Miren 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 Puro licenciado Miren Este tiempo, ¿verdad? Que uno no sube con la ropa Sí Hay bastante gente de buen corazón Miren Miren Pero miren Son estos medios Estos medios Es que estos videos ni Esperanza Los ve gente en Estados Unidos Entonces ¿Por qué yo los veo? Está con lentes, mire Ah, sí Estos son los que venían en las ropitas Que le traían a Isamar Pero como ya no le queda Ya A lo mejor se los traje a él Sí, ya no le quedan a Isamar No le quedan, están muy chiquitos Sí Mire ese Ay Para la noche, ¿verdad? Ah, sí Para el frío Mire esa camisita, vea Ay, coche Ese es para que salga a trabajar Eso Para que no hagas solerio, Vani Sí, fue Mire qué bonito Ya es Ya le quedé Ya estaba allí en los pocos Sí Ay Ahí está, miren mi Esperanza Ya está Para que no hagas a trabajar Hasta otro Mira, déjale comida al papá Ay Mira qué camisa Mira qué camisa Ay, qué babosadas, amigo Para que le vaya a dejar desayuno al papá Ay, qué bonito Ni tenía pensada Ana Lilian No, pues no Mire, ve Le llega como sorpresa Sí, también ellos también sufren bastante Todo eso es para el niño Son niños Para Manuel de Jesús, vea Pero este Manuel de Jesús Pero gracias a Dios, mire Ya está Mire seco Se mire seco, aquí se va Pero adentro con el espectáculo está No, no, sí Tiene que tener dieta Que venga, dígale Llámela Llámela Niña Ni Esperanza Erika Erika Y también ahí Tal vez le oye ¿Por qué habla con el espacio la niña? Está llorando Ok, ya dice Son dos Va que ahí anda otra Sí, ahí anda otra Son dos Tres anda, amor Hoy andan tres niños Ay, que esta es la ¿Cómo se llama esta muchacha? Es mi hermana ¿Cómo se llama? Maribel, allá No, pero esta no la conocía yo No Ah, allá anda una niña Busca la paleta Ajá, y aquella niña Que a aquella le queda Dame aquella también Ah, sí, la de aquella Y esas dos son suyas Sí, esas dos son suyas No, aquella no, era mi hermana Pero esta otra sí Esa es la chiquita mía Esa es la paleta De la chimpe Sí, ellas vienen a naranjo ¿Puedo dejar que los miran después ellos a ver a quiénes le quedan? Ajá, después que ellos los miran a ver a quiénes le quedan los zapatos Aquí están los zapatos Aquí están los zapatos Y a ver si le quedan a estas Sí, ¿verdad? Aquí están unas botas Botas Están botas de muñeca, amiga Uy, esa viene rota Este ya le queda A ver si está la zona Allí, ¿verdad? No se ha fijado Si, dice que no Yo creo que queda Y no está Trabajando, acá está en cara sucia Si así me dijo que por ahí se iba a ir a trabajar Pero estamos ahí Que mantienen los zapatos Este es camisón para dormir Ajá Ese le queda a esa niña Ese chorre real es la niña esta Porque ella no está aquí Ajá Ella no vive aquí, ¿verdad? No ¿Cuál? Ahí No, no, no Camisón, ¿eh? Es que es como vestir Sí, para dormir Ah, pues llévatelo Ya llevas el traje ya Es que ella no está aquí Ella viene a visitarlo Sí Pero esa es para niña Vaya Bueno A la que le queda Sí, pues Sí ¿Qué le puede decir a los amigos? Se llama Salvador el esposo Y la esposa se llama Cecilia ¿Qué le puede decir? Celina Muchas gracias por todo que me han mandado La ropita para el niño Vean, los demás bonitos, miren Ajá Mira qué bonita está conmigo Pero entre las más bonitas está esta Y que Dios me los cuide Es también Derrame sus grandes bendiciones Ellos se encuentran Bueno Así es Está chulada, ¿verdad? No, no, no Es bonita la ropa Gracias Bueno, pues esta familia Es bastante de escasos recursos Pues la verdad no 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 existe la posibilidad de pues Poder comprar cosas No Como para un niño Ay, les mando que gracias Que por todo que se han propuesto Pues A mandarle estas cositas Y que Dios me los bendiga Y que Dios me los aguarde Donde están Así es Y que me los cuiden Bueno Ellos son de bien lejos De aquí de Salvador Pero Ellos viven en Estados Unidos Pero viajan Ah, pues sí Pobre sí Así de que Pues así Y la analina Está todavía un poco de dieta Pero pues Y decirle ahí a la A los amigos A Salvador Y a la amiga Selena Que esa no es toda la ropa Que ellos dejaron Y hemos dejado otro poquito En la casa Que les vamos a regalar A otra familia Sí Así es Por eso Por eso no viene toda Así de que pues Vamos a ir despidiendo este video Y ya les lucí otro Así de que Ya la tenemos ahí Ya la tenemos ahí Que cada rato la chineamos Así de que Muchas bendiciones aquí Para todos los amigos Que los ven Y pues También gracias a Dios Por recibirlos Nos vemos más adelante ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez?